¿Nos puedes ayudar a contestar una preguntita? Ok, mira. ¿Ya? Pues a la persona que se ganó el baloto yo le diría que... No volverse loco con el dinero porque es muy complicado, sobre todo la cantidad de dinero que es. Que pensara un poco en la niñez. ¿Estás feliz? Si tienes oro, invierte en oro. Ya sea en un CDT o en casa. Comparto un poquito con la gente que más lo necesita. Los niños de la Guajira, proyectos para poder ayudar a los animales también. Obviamente aprovecharía por ir al mundial ahorita en Rusia. Si mañana fuera mi último día de trabajo y me hubiera ganado el baloto. Yo a celebrar con mi familia. Cubrir todas las deudas que tiene uno. Nada, seguiré siendo igual, sencillo, igualmente. Ya, desfiestas. Tienes que comprar el Lamborghini. Viajar, no sé, Dubái. Islandia. Viajar a Dubái e ir a Malta. No estudio. Pensaría mucho, mucho en un tema de pedagogía. Sería una de las instituciones tecnológicas para la educación de las niñas. Algún día. Ok, listo. Ok, listo.